Juego por ti, de todo y de una sola vez Tanta emoción me impresiona, que estoy segura que esta vez Juego por ti, por ti ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar en Acapulco después de tanto tiempo que no vienes aquí? Bueno, a Acapulco siempre venimos No, sí, pero lo que me refiero tanto... A trabajar ¿Sabes qué? Yo tenía una idea muy exacta de lo que quería hacer después de No grabar un video y no tener un disco afuera Tenía muchas ganas de enseñar en otros países lo que es México Lo que nos gusta, lo que representa... Bueno, Acapulco, como lo has dicho Para mí representa toda mi vida en general Lo haré por ti, esa canción de quién es y platica un poquito de este nuevo disco Mira, esta canción la hizo Estefano, es un amigo mío que es compositor y que es... Estaba Donato y Estefano Sí, sí, sí Y es de Colombia, él me conoce desde hace muchísimos años Y hemos tenido la oportunidad de que yo le explique qué era lo que yo quería cantar Después de tanto tiempo que yo no he editado un disco Mi último disco fue Planeta Paulina ¿Hace cuánto? Hace cuatro años ¿Por qué tanto tiempo? Perdón que te interrumpa Porque quería estar en una nueva compañía de discos que conociera todo lo que ha habido detrás de los últimos, no sé, muchos años Llevo 20 años cantando Y lo más bonito es que esta compañía, CREMI Es una multinacional en donde saben que soy mexicana, que llevo muchos años viviendo fuera Y que vengo a trabajar nada más a este país y que me encanta y que lo disfruto Y sobre todo que mis raíces son muy latinas Cuando vives fuera de tu país te vuelves mucho más arraigada a tus costumbres, a tus raíces Estás en tu cumpleaños y extrañas el mariachi, extrañas la comida casera, extrañas lo que representa vivir en México Que es un país hermosísimo Él es el director de este maravilloso video que estamos viendo aquí con Paulina Rudi, el primer sencillo ¿Ya eras trabajado antes con Paulina? Pues haciendo fotos hace años, pero nunca habíamos filmado nada, ¿no? ¿Cuál es la experiencia de hacer un video con Paulina? Digo, después de tanto tiempo que nos sacó un disco, cuatro años Y viene con un disco bastante, bastante fuerte en este primer sencillo Sí, es un gran disco, ya lo he estado escuchando todo Se me atoja hacer varios videos del disco, de hecho, porque tiene como muchas facetas y estilos Pues está muy divertido el concepto, estamos como usando el Acapulco tradicional, el Acapulco viejito Así que ya está como muy olvidado el Acapulco, así como muy glamuroso de los 50's, de los 60's En aquella época de Mauricio Garcés, las casas aquellas con los techos muy bajos Techos bajos, con la arquitectura está como muy cuadrada Este, como en ángulos rectos Y lo que queremos es como que sean casas que se hayan conservado O sea, que no se vea una casa de esas que se están descarapelando, cayendo Que sea como una estética Que la verdad es que creo que sigue vigente Y que es como muy atractiva Y eso juntarlo con una Paulina como súper contemporánea ¿Cuándo sale el disco a la venta? El disco a la venta sale el primero de abril Y este video va a salir en la última semana de marzo Y obviamente vamos a presentarlo el disco aquí Y puedes echar un ojito de lo que está sucediendo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma No dejo de pensar ¿Para despedir te podría dar un beso? No, no, no ¿Qué crees que yo no regalé? El cachete Ay, yo pensé que en la boca No, no Se enojan por allá ¡Hola! Esos besos estuvieron fuertes Mira, por ejemplo Ella, ella no es ninguna loca Pero no es cursi Bueno, ella es ella Y yo soy yo Y tú no tienes por qué criticarme ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Si hago algún comentario No de repente Ay, burro, qué buen comentario Porque no, porque yo no te amo Ella tampoco me ama Ella es mi amiga Sí, pero de hace muchos años De hecho, ella está comprometida ya Aparte, tú eres un perro ¿Cómo que un perro? Sí, con todas las viejas quieres Ay, ¿con cuáles? No, tengo que contarles Que ahorita que estábamos entre cámaras Soy una chava nueva para mí ¡Suscríbete!